Serpiente, ¿me escuchas? Serpiente, ¿desde cuándo tú estás en esta mujer? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Muchos años. Serpiente, ¿tato muchos años en esta mujer? Serpiente, ¿tú sabes bien la palabra de Dios correcto? El nombre de Jesús responde, ¿sabes bien la palabra de Dios correcto? ¿Tú estás por los pecados de esta mujer? Vete de ahí, para siempre, el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Te desenrollo en el nombre de Jesús, esta mujer te iba a entrar a la misma con tu reino. Fuera de serpiente, mujer que ha libre ahora al nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Jesús pagó por esta mujer. Esta mujer quedó perdonada ya. Tú no te puedes caer en este reino de Dios. Fuera de ahí, serpiente. Eres libre ahora. En el nombre de Jesús, mi Señor. Esta hija de Dios es libre. Jesucristo, mi Señor. La libertad. La libertad. Te estás yendo. Te estás yendo. Te estás yendo. Di, soy de Jesucristo. Repite, soy de Jesucristo. Serpiente, eres tú serpiente. Serpiente, fuera de ahí, para siempre. Te marqué a libre ahora. Te marqué a perdonada ya. Fuera de ahí, el nombre de Jesús para siempre, serpiente. Fuera. Tú trago, sacamos a esta mujer. Me marqué a libre ahora. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera. Solo la sangre de Jesucristo nos redime todo pecado. Este amor queda libre ahora. Eres libre, mujer. Eres libre. Di gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por liberarme. ¿Por qué? Por liberarme. Por liberarme. De internet se me dañará en este momento. ¿Me escuchan? Gloria a Jesús, que este amor le liberó Cristo. El mundo espiritual es real, hermano, que está viendo este video. Si usted no ha entregado el corazón a Jesucristo, hágalo ya. Entreguele, le convoco a un pastor, a una oración de fe. Ahí tengo como hacer la oración de fe. Para que usted le entregue la vida a Jesucristo. Y si usted ha sido atacado por demonios, enfermedades, busque ayuda. Busque ayuda, porque la hay. Busque ayuda. ¿Cómo me escuchan? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?